Cada píxel es un metro cuadrado de territorio. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Tú tenías que trabajar antes en el espacio museal, espacio público y ahora ciberespacio. Esa pirámide de cristales de azúcar y cristales del silicio, que es esto, se construye por la participación. Gracias por visitar este museo. Entonces, antes de empezar, creo que es útil si el señor Mesa discutir por un pocos minutos la idea del arte del señor Mesa. Hasta el siglo XX los artistas trabajábamos en espacios públicos museológicos. En este momento me interesa hablar sobre el ciberespacio, que es el nuevo espacio posible de trabajo. Y hay una evolución en el arte contemporáneo desde la producción, visualidad y materialidad de la obra. I was very fascinated in the conception of evolution, in part because until he pointed out that the zeros and ones that are all around the gallery were symbols of the binary code of computers. I am very interested in the history of geometry leading to modern computers. Euclid created mathematical proof in Greece 2,500 years ago. That led to mathematics, including non-Euclidean geometry in the 19th century, which led then to the discovery and creation of formal logic in which all statements were derived from true and false, which led to binary electronic circuits. And now we jump to el señor Mesa. El conocimiento ya no está restringido. I will simply ask an opening question and then... Va a simplemente formular una pregunta de apertura y dejar que la discusión fluya. Sí. Y el señor Mesa y yo simplemente escucharemos a vosotros discutir por un tiempo y luego sacaremos las cosas. Simplemente escuchar y de repente amarrar algunos aspectos. Mi pregunta es, dada la evolución extraordinaria que se ha llevado a cabo y lo que hemos discutido recién, ¿cuáles, si es que existen, serían los límites del arte?